Música De acuerdo a lo que le habíamos comentado en la primera parte del programa, estuvimos charlando con Petracci, que nos va a comentar qué es lo que está pasando en la Ría de Bahía Blanca con el petróleo. Bastante importante y gravísimo lo que está sucediendo. Las palabras de Pablo Petracci. Música Pablo, un gusto nuevamente charlar contigo en circunstancias estas que no son de las que a vos más te satisfacen. Sí, bueno, gracias por el espacio, por poder contar un poquito lo que pasó. Sí, lamentablemente, tras todo lo que había pasado después del temporal y todo lo que nos castigó el temporal a los bahienses, tuvimos esta noticia el 26 por la tarde de este derrame prácticamente inédito, aunque tenemos un antecedente, que después si hay tiempo lo puedo contar, que tuvo la empresa Viltankin en la monogoya de Punta Ancla. Un problema que si bien la empresa argumentó la falla de una abrida, entendemos que fue peor, digamos, una falla ya mucho más grave por los volúmenes de crudo que terminaron en el estuario y que terminaron dentro de lo que es la reserva de usos múltiples Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde. Para que la gente entienda un poco y que no conoce esa parte, es donde vienen los buques desde el sur trayendo el petróleo crudo y de ahí se inyecta con esas monogoyas a la red general después donde se distribuye en todo el país. Exactamente, sí. Acá tenemos, hay dos, hay una empresa, la famosa es Oldelval, que es la que transporta, después llega a la terminal que es Oil Tankin, en Oil Tankin se almacena el crudo proveniente del sur y tiene la capacidad de las monogoyas tanto de despachar como de recibir hidrocarburos. Las monogoyas son muy eficientes en cuanto a que uno no tiene que construir muelles, van dos caños por debajo del canal principal, con un caño que suba a superficie, la monogoya está en superficie con un manguerón, que los que navegan seguramente las conozcan, hay algunas ahí viejas en la isla Bermejo que se usaba de muelle hace unos años, y bueno, y justamente los barcos llegan con profundidad natural, levantan los manguerones, los conectan y bueno, hacen carga o descarga de crudo, ¿no? Eso está bastante metido dentro de lo que es la vía navegable y el canal principal hacia el este de lo que sería Puerto Rosales, son las dos monogoyas que tienen operativas, ¿no? O la empresa Oil Tank. O sea que las corrientes entrantes y salientes que son fuertes en el estuario, le pegan de lleno. Sí, sí, ahí son importantes, recordemos que cualquier derrame, el crudo, el petróleo es menos denso que el agua, con lo cual forma una película en superficie que hace que sea muy sensible al viento y en nuestra zona, ni hablar, y en esta época también que tenemos vientos tan fuertes, así que, bueno, hubo una impericia importante por parte de la empresa, existe un plan federal para que, digamos, todas las empresas que trabajan con hidrocarburos tienen que estar, ser parte, implica todo un protocolo de respuesta rápida entre derrame y hidrocarburos, que se llama el Planacón, el Planacón tendría que haber sido activado al instante de que se enteraron de esta fuga. Y esto fue un día después. Y esto fue 24 horas después, lo cual motiva una denuncia penal por parte del intendente de Bahía Blanca y de Coronel Rosales, ¿no? Así que en eso, ¿qué ocasionó esto? No haberlo atendido rápidamente. Esto fue, digamos, visualizado y registrado en video por Natalio Huerta, que es pecador artesanal de Coronel Rosales, y por otro lado también él registra un audio de un buque mercante que estaba ingresando a Porto Ingeniero White, donde le avisa a la prefectura de una extensión aproximada de una milla por medio kilómetro. Así que eso no coincide con los volúmenes de 950 litros que en un momento habló la empresa Oil Tanking. Para esos caños de dimensiones que aproximan unos 40 centímetros de diámetro aproximadamente, ¿verdad? Sí, sí. 900 litros es como una gotita de agua. Sí, hay muchas cosas que ya están en manos de la justicia. En mi caso, como director de la estación, nosotros el sábado siguiente realizamos un sobrevuelo con personal del Departamento de Áreas Protegidas para tener un buen diagnóstico de una instantánea de por dónde estaba la mancha. Sabíamos que había entrado el canal embudo bastante hasta el fondo, que es un poco por donde Natalio Huerta ya la ve, la mancha, y sospechábamos que por cómo se mueven las corrientes ahí, habiendo pasado dos mareas, muy probablemente el Laborde se viera afectado y lamentablemente es uno de los más afectados del canal Laborde también, más distintas zonas del canal principal. Así que bueno, nada, ahora obviamente que hubo todo un plan de mitigación que se está implementando en este momento, que implica, por suerte, todas las grandes manchas fueron retenidas por los pastos marinos, que la gente que anda por el estuario la conoce como, a algunos le dicen verdín, a otros la llamamos espartina, y son estas marismas que están adaptadas a tolerar la inundación, y retuvieron, como el Divo Martínez de la selección, captaron y retuvieron sus hojas y tallos, el crudo, y evitaron que siguiera metiéndose en toda la intrincada red de canales del estuario, y hoy lo que se está haciendo es una remoción mecánica sin arranque, con motobadaña, con cuadrillas, cuando lo permiten la marea, y se va cortando, se va embolsando, perdón, esto tiene trazabilidad y personal del Ministerio de Ambiente, que está fiscalizando para que esto termine en IPES, donde va a ser finalmente tratado. Por suerte, dentro de toda esta desgracia, no se han detectado muchos animales que han sido envetrolados. Sí, sí, yo siempre lo aclaro, que no se hayan detectado no implica que no haya afectación, uno está acostumbrado a ver la foto de fauna marina cubierta de crudo, en este caso no ocurrió, porque entendemos que se movió la mancha muy rápido hacia el canal Laborde y Bermejo, perdón, embudo y el Laborde, y fue retenido por las marismas, donde en general, salvo algunas especies que se meten dentro de este ambiente a comer cangrejos, no se vieron muy afectadas, pero sí hay una muerte, sí hay una afectación silenciosa, un asesino silencioso, que le llamamos del crudo, que son todos los compuestos químicos asociados al crudo, hay un crudo liviano, pesado, de distinta composición, pero en general todos tienen mayor o menor proporción de un cóctel, de compuestos cancerígenos, mutagénicos, que una vez que ingresan en las redes tróficas, son muy difíciles de erradicar y permanecen años generando impactos en todo sentido, dos de las especies que ahora nos preocupan mucho, para la gente de mar de nuevo, seguramente los conocen, los ferones, como los llamamos acá localmente, que vienen en término italiano, de los delfines nariz de botella, que son los más grandes, que es muy común verlos en el toba, en la entrada del tres brazas, en el embudo, y el delfín franciscana, porque tenemos registros ahora de que es una zona muy utilizada, y son especies que ya se venían viendo muy impactadas, por todo lo que es la polución marina por hidrocarburos, así que nuestra gran preocupación también son estas dos especies, además del resto, de especies de importancia comercial, que son utilizadas por los pescadores, como recurso, así que bueno, ahora se viene un programa de monitoreo, que va a durar seguramente varios años, bueno Pablo, gracias por todo esto, lamentamos lo que ha ocurrido, y bueno, quedamos a disposición de cualquier cosa que ustedes quieran, enviar a la población para que se sepa, obviamente, y como último, si hay algún animal en la costa que está empetrolado, no acercárselo y comentarlo rápidamente, a estación de rescate y o a prefectura, o a los guardavidas del local. no acercarse, no intentar sacarle fotos, mantener una distancia de aproximadamente 15 metros, no forzarlo a volver al agua, porque en general están hipotérmicos por el petróleo, no darles agua, no darles de comer, no hacer nada más que comunicarse, con la estación, prefectura, guardavidas, bomberos, defensa civil, quien tengan a mano, enseguida nosotros vamos a responder, ya estamos preparados para eso, estamos teniendo desde el derrame del 26, guardia 24 horas, así que esperando, bueno, si hay que atender a algún animal, y bueno, y gracias también a las personas que andan en el estuario navegando, que también fueron parte de que esto se pueda visualizar, y que se salga un poco del hermeticismo de las empresas petroleras, donde a veces ocurren, pero no nos enteramos. La Piña La Piña La Piña